Una nueva amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera sur de Estados Unidos y México no frena el flujo migratorio de Centroamérica, y a nivel local dudas sobre la manera en que implementarán las políticas públicas en la siguiente administración federal hicieron retroceder al peso frente al dólar a niveles de mediados de junio. En ventanillas de BBVA Bancomer el tipo de cambio a la venta estuvo a punto de tocar los 21 pesos, al ubicarse en 21.99. A nivel interbancario cotizó en 20.63, se espera que el tipo de cambio enfrente presiones a la alza esta semana, con niveles de entre 20.20 y 21.00 pesos por dólar, pues al igual que la semana previa, continúa el ciclo de noticias que generan dudas sobre la manera en que se implementarán las políticas públicas en la siguiente administración federal en México, señala un análisis de banco base. El reporte elaborado por Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, señala que además existe incertidumbre respecto al proceso de aprobación del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos, pues a partir de 2019 la Cámara de Representantes estará integrada por una mayoría demócrata. Un factor adicional para la depreciación de la moneda mexicana es que se reanudaron las amenazas de Donald Trump con cerrar la frontera sur de EU. La percepción de riesgo sobre México permanece elevada, lo que ha ocasionado que la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años muestre un incremento de 15 puntos base a 9.22%, nivel no visto desde noviembre de 2008, e interpretación de una mayor tasa de intereses que el mercado está exigiendo un rendimiento mayor por mantener su posición de inversión en deuda soberana de México. Entre los factores que podrían permitir una recuperación del peso en la semana se destaca la publicación este jueves de las Minutas de Política Monetaria de Banco de México, en donde se anticipa un lenguaje restrictivo en vista de mayores riesgos inflacionarios.